¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo sé que a alguien le va a servir este video. Yo estoy buscando reseñas de estos productos y pues no encontré ya que también es nuevo. Pero bien, les voy a mostrar los que he utilizado. Puedo decir que he utilizado prácticamente toda la línea esta de Gillette que son en gel, que son prácticamente nuevos. De verdad, aquí tengo más para que vean. Que me ha gustado este producto, de verdad, me ha encantado. Pero les voy a contar mi experiencia con cada uno. Les puedo decir desde ahora que sí es bueno, que hace su trabajo, que en verdad yo soy de esas personas que no me gusta que me manchen la ropa. Y que transpira mucho, aparte de que hago ejercicio, pues sí sudo. Entonces, pues con este producto me ha encantado que no transpiro tanto y que no huelo mal. Que puedo llegar al día sin problema y sin oler mal. Lo único malo que yo le puedo ver al producto, porque para ustedes no puede ser malo, es que tiene olor. Tiene olor y esto al combinarse con el sudor, como que a mí no me gusta ese olor. Empieza a oler algo raro, empieza a oler mal ese perfume con el olor del sudor. A mí no me gusta. He probado todos los colores, todas las presentaciones de esta línea de Gillette. El único que yo puedo rescatar de aquí. Este en verdad es el mejor de todos. De hecho, de este es el que tengo más. Tan solo porque no tiene aroma, esto hace que huelas bien. O sea, que no se combine ese olor del sudor con el perfume. Aparte de que, no sé si, no sé si en verdad contenga lo que es la vitamina E, como pueden ver. Lo que me gusta es que como no huele, pues no tienes ese mal olor que les digo que se combina. Y es por lo que me gustó. Este es el único que yo recomendaría. Este es el que para mí mejor me ha funcionado. De verdad, he probado, les digo, todos, todos los que tiene Gillette de esta línea. He probado todos y este es el único. No huelo para nada, ni un poquito mal, de verdad. En serio, de ahí en fuera todos los demás. No te mancha lo que es la playera, no sudas tanto y huele bien. O sea, sí tiene un olor, pero no con perfume. Espero lo entiendan. Creo que esa línea de Gillette, todos huelen así. En general, todos esos desodorantes tienen ese olor de hombre. O sea, que son de la línea de hombre, huelen así. Pero este en verdad no huele a nada de eso. Y les digo, eso es lo padre porque no se combinan estos olores. Y bien, pues de verdad, este me ha costado conseguirlo. Les digo, el único lugar donde lo consigo es en Amazon. Ya que si voy a tiendas, no lo encuentro. Ya no lo encuentro. Les digo, yo creo que este ha de ser el producto que más compran. Porque de hecho, hasta los otros. De hecho, hasta todos estos en lo que es Soundscroo, Costco. Todos ellos los veo en promoción. Vienen por pack y están más baratos. Pero este no lo he visto en pack. Y donde lo compro, que es Amazon, está en $84 pesos mexicanos. Y estos llegan a bajar hasta $60. Están más baratos. Entonces, creo que este es el que más venden, de verdad. Yo creo que eso lo dice. Que pues no baja, no lo ponen en promoción o no baja de precio. Y no lo encuentras en las tiendas tan fácil. Y bueno, pues es mi experiencia, de verdad. Si usan esta línea o si están pensando en cambiarse a otro desodorante. Porque ya no les funciona o ya no les gusta o les huele mal. Pues este, de verdad. Este es magnífico. En concreto, este que es amarillo. Que dice vitamina E. Y bueno, pues espero les haya gustado, de verdad. Prueben este. Estos, si gustan, pruébenlos. Pero se van a enamorar de este. Por último, si quieren la mejor protección. Recomiendo mil veces lo que es Rexona Clinical. Estos vienen en una cajita, pero ya las tiré. Estos, de verdad, huelen rico. Duran muchísimo tiempo. Que no creo que duren tres días sin bañarse. Sí dura muchísimo. Huele rico. No mancha la ropa. No te irrita. No mancha. O sea, es una maravilla este. Es más caro. Y tiene menos producto. Pero con poquito. Sin problema. Funciona buenísimo. Este es recomendadísimo, ¿vale? Pero les digo. Prueben también el Gillette. Es bueno. Este 10 de 10 también. Vaya amigos. Espero les haya gustado.